Creo que la comunicación del presidente debe ser mala, puesto que la percepción fue mala. La desaparición de los jóvenes normalistas, la fuga del Chapo. El presidente no será recordado como un gran presidente, da la primera noticia, tenemos al Chapo. Misión cumplida. Es lamentable pensar que el dólar esté tan caro, que esté tan devaluada nuestra moneda, que no es solo México. China, por ejemplo. Que el coletazo del dragón, que lo califican así, China está colapsando los mercados. Zona media es tan complicada, que pongan a quien pongan, van a decir, es malo. Dígame usted, quiero que me diga uno, con todo respeto, con todo respeto señores delegados, uno que haya hecho bien su trabajo, uno. Creo que Río Verde y Ciudad Fernández sí son ciudades hermanas. De facto. Hoy vivimos las familias en un lado y en otro sin necesidad de dividirnos, compartimos los servicios. Que estos dos presidentes municipales, que además son de diferente partido, tengan la madurez política de hacerlo. ¿Por qué? Porque que aquí sí hay mucho que ganar. Y desde el inicio, a lo que decía muy bien José Luis, empezamos, yo creo que los tres nos identificamos, porque empezamos desde abajo, hemos ido escalando, nos hemos ido preparando y en cada una tenemos experiencia. Entonces, yo creo que eso en cada una de nuestras categorías nos van dando satisfacciones y eso es lo bonito. Sí lo sentimos y por dentro estamos, si ha pasado que temblamos, más sin embargo tenemos esa destreza para estabilizar un paciente. Y pues bueno, yo otra de las herramientas que tengo, que cuando yo estoy atendiendo a los pacientes hago una oración. Cierto límite y cierta capacidad para hasta cierto momento frente al paciente nosotros ser, mostrarnos como fuertes de carácter, pero a final de cuentas pues nosotros también sufrimos, sentimos mucho. Puedo decir que actualmente está ordenado, ¿verdad? Poco a poco hemos ido ordenando, de nuestra imagen institucional sea no solamente demagogia, que sea hacerlo realidad. Y yo creo que lo estamos logrando. Soy un convencido de la participación ciudadana y por eso es el eje número cinco de mi gobierno, un buen gobierno y participación ciudadana al terminar el boulevard ferrocarrilero hasta la salida con la supercarretera. Estamos platicando con el señor Ramón Cervantes, yo pienso que vamos bien. Sin embargo, nosotros estamos trabajando ya en otra alternativa también. Queremos hacer la salida del boulevard por un restaurante de mariscos, como la construcción del segundo módulo de la planta tratadora de aguas residuales. Después terminar el boulevard ferrocarrilero. Es una obra que nos interesa a ambos presidentes, tanto al licenciado Guillermo. Y no quisiera adelantarme, pero estamos viendo ya la posibilidad de poder abrir la calle frontera hasta el boulevard. Bueno, pues esto es parte de lo que vivimos, de lo que vimos el domingo anterior en la mesa de análisis de edición 21. Bueno, no se la pierda, ¿eh? Es todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Dice, tengo varios WhatsApp, les agradezco, espero alcanzar a leerlos, porque son muchísimos los que me llegan. Dice, perdón, una pregunta a las teles que les iban a dar a las personas de 60 y más, supuestamente las iban a dar después de las elecciones, pero ya no se supo nada. ¿Qué pasó? Pues bueno, son programas federales, repito, que pues poca información nos hacen llegar. Y mire, me envía una persona que la semana pasada también mandó una foto. Una foto, dice, hola, buenas noches, porfa, hagan algo, insisto, soy ciclista y con una menor. Ponen una foto en donde, Gabriel, podrás acercarte, en donde, bueno, afuera se la describo, afuera del hospital general, pues hay un carro obstruyendo la ciclopista de Río Verde, la ciclopista que viene precisamente de por la Infonavit, ojo de agua. Bueno, lo voy a retirar y pues nadie hace nada. ¿Qué esperarán, eh? ¿Esperarán que pase algo, Gaby? Ya ha pasado, ya han habido muertes. Dice, señora, buenas noches, no sabe por qué aquí en Río Verde el delegado del deporte no hace algo por difundir el deporte aquí en Río Verde y en Ciudad Fernández, hay muchas actividades y aquí nada, la verdad soy deportista y no vemos cambios. Creo que más hacen caso en otras cosas, menos indispensables. Ferro está en peores condiciones, de Parepuca ni se diga, el campo de fútbol hoyos y peligro para nosotros con las lesiones, un llamado para Noé, por favor, gracias. Sí, hay que visitar a Noé, de veras, Alejandro, hay que ir a ver a este amigo, que, bueno, tiene finta de todo, menos de deportista, ¿verdad? Dice, hola, ustedes son de Canal 21, ¿qué cree que sí? Sí, dice, buenas noches, señora Alejandra, una pregunta, ¿en dónde se encuentra la oficina para tramitar pasaporte? En la placita de Santa Elena, en la calle Juárez, esquina con Gabriel Martínez, ahí está ahora la oficina. Buenas noches, alumbrado, también falta y mucho en la calle Escandón, en el tramo de la Escuela Vicente Guerrero y en la callecita que va a Milano, están prácticamente en tinieblas y están en pleno centro de la ciudad. Sí, ese pasaje llamado López o llamado Compeán, este pasaje que está en pésimas condiciones y tanta falta que hace rehabilitarlo. Dice, señora Alejandra, ¿a dónde se encuentran las oficinas donde cobran 205? Bueno, pues las oficinas de pasaporte, ya le comenté, están en Santa Elena. Elena dice, buenas noches, señora Alejandra, solo para preguntarle si en Río Verde hay algún apoyo para madres solteras o viudas, ya que soy viuda desde hace tres años y necesito ayuda psicológica. Para la ayuda psicológica tiene usted que ir al DIF, hay varios programas y hay un programa para madres solteras, que en su caso aplica. Están en donde está Plaza Chesani, ahí puede usted acudir, es ese de sol, ¿verdad? El que está ahí, Gabriel, y ahí le pueden informar. Señora Ale, ¿por qué, claro, no arreglan los cajeros? Están muy lentos, casi duramos media hora ahí adentro y como tres horas afuera. Porfa, hagan algo. Bueno, pues ahí está. A mediados de febrero quedará solucionado el problema de iluminación en el fraccionamiento Casablanca. Atendiendo a sus llamadas en voz alta, cuestionamos al subdirector de servicios municipales, José Arturo Ramírez García, respecto a la problemática de iluminarias que se tiene en la colonia Casablanca, mencionando que para mediados de febrero se le dará solución total a este problema que se vive en esta colonia. Ya se está trabajando en ello, afirmó. Mira, efectivamente y gracias al noticiero de Canal 21, recibimos por ahí reportes, además del trabajo que ya teníamos planeado, donde coincidíamos que había la necesidad de rehabilitar el alumbrado en Casablanca. Pero esto no se puede hacer si no atacamos uno de los principales problemas, que era la obstrucción de la visibilidad. Con esto quiero decir, los árboles que hay en Casablanca están muy grandes ya, obstruyen las lámparas, las que funcionan. Aunado a las que no funcionan, pues es mayor la obscuridad. Estamos ahorita desramando, estamos podando todos esos árboles para posteriormente poder instalar las luminarias que sean necesarias y pues tengan un mejor ambiente, una mejor seguridad también en su colonia. Mira, es un trabajo amplio que tiene que depender de diferentes factores. Nosotros pretendemos tener terminado el alumbrado por completo para mediados de febrero. Ahorita tenemos ya dos semanas dándole a lo que es la poda de árboles. Así es, por ahí les pedimos un poco de paciencia. Además que contamos con podadores que también apoyan escuelas. Entonces de repente por ahí los movemos a que atiendan alguna escuela. Saludos a Cristina Torres Fecundo. Te quiero mucho, abuelita. Bueno, mire, ahora resulta que somos de complacencias. No, muchas gracias. Dice, señora, ¿podrán mandar vigilancia? ¿Podrán mandar vigilancia los fines de semana a la colonia Moctezuma? Ya que hay unos vecinos muy escandalosos, ponen la música a todo volumen en la noche. Bueno, pues hay que hablarle a la policía. ¿Qué le dice la policía? ¿No va? Buenas noches. Hoy paseaba en Río Verde. Pasé por donde solían estar los cines. Recordé aquellos bonitos domingos de matiné. ¿Será posible que ya no vaya a existir al menos un cine en esta ciudad de Río Verde? Bueno, se especula, han habido muchas, muchas especulaciones al respecto, pero al parecer ya han iniciado por donde está Superabasolo de Ciudad Fernández. Entonces, aparentemente allá están… Allá están, perdón, usted construyendo unas salas de cine. Esperemos que sí. Dice el señor Iván, se me hace que se equivocó, no es viernes, en la calle Porfirio Díaz, Barrio Cuarto del Refugio, salen un montón de perros. No me marque, por favor, no puedo contestar en este número. Marque al 87-9858. De la señora Amadelia Rivera Segura, son muy bravos, a mí me tumbaron con mi niña en la bicicleta, espero que manden la perrera. Gracias por ellos o que les llamen la atención a la señora, gracias. Hay que hablar a seguridad pública, ¿qué le parece, mi amigo? Hay que hablar para que, o amiga, no sé qué sea, para que tomen cartas en el asunto. Bueno, solo para decirle que es mentira, de la lámpara el lunes pusieron esa lámpara y en mi calle está oscura. Bueno, gracias. Vámonos, solo para felicitarla, porque usted no es tapadera de nadie. Bueno, muchísimas gracias. Vámonos con muchas personas, compran los artículos robados por ser más baratos, pero eso los hace cómplices. Tiene razón, de las lesiones y de los robos, la ley de la oferta y de la demanda. Efectivamente, todo eso que roban, usted cree que lo quieran para ellos, lo venden, pero tienen la culpa quienes compran, se lo aseguro. ¿Por qué no se hace algo para evitar los malos olores a drenaje, tanto en la entrada a Río Verde como en varios puntos de la ciudad? Ya es mucho tiempo. Bueno, se supone que la planta tratadora daría… Híjole, esa es otra carta. ¡Qué barbaridad! Es una carta tremenda, ¿eh? Podrían preguntar qué puesto tiene el señor Victorico Martínez, de la 20 de noviembre, en la presidencia Fernández, casi no asiste a laborar. Solo va a sentarse a la plaza, pero bien que cobra su quincena. Bueno, es una carta, tota. Vámonos, son demasiados mensajes. Gracias. En Río Verde, en Río, póngame atención, esto es bien interesante, puede beneficiarse. Ponga atención, le invitan a ahorrar luz. Hasta el pasado diciembre del 2015, el gobierno de la república ha entregado 15.953.020 focos ahorradores de energía, beneficiando a 3.190.650 personas a través de las tiendas de Iconza, en distintas localidades del país. Mediante este programa, se entregan de manera gratuita, 5 focos ahorradores por hogar. Se informó que se entregarán un total de 40 millones en todo el país, donde se espera beneficiar a un total de 80.000 familias. Este programa llegó a Río Verde, y según se informó en el ayuntamiento, la entrega será un único día, el próximo viernes 15 de enero, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. El centro de entrega estará ubicado en la plaza principal de Río Verde. Este programa se ofrece a toda la población, principalmente a aquellas personas que no realizaron el canje que se efectuó en programas anteriores. Para ello, las personas deberán representarse únicamente con una identificación oficial, que bien pudiera ser su credencial de lector, cartilla militar o cédula profesional, además de llevar consigo un recibo de luz, cuyo contrato tenga cuando menos un año de antigüedad. A diferencia de años anteriores, ahora no será necesario el que las personas lleven consigo focos normales, ya que en esta ocasión no se realizará canje alguno, solamente la entrega del apoyo, mediante las 5 lámparas o focos, ahorra Duris. Bueno, pues ahí tiene usted esta información, lleve sus recibos, el recibo de luz de Comisión Federal de Electricidad y le habrán de una identificación oficial y le habrán de entregar a usted 5 focos ahorradores. Señora, ¿sabe que me dé una duda? Esa parte que está fuera del hospital es ciclopista o un acotamiento, porque ahí no hay ningún señalamiento de ciclopista. De hecho, yo pensaba que era una salida de vehículos para los que llevan enfermos al hospital o para la parada de taxis o autobuses, porque de ser ciclopista debe de estar un anuncio también. Fíjese que qué razón tiene usted, no hay ningún anuncio que indique solo la tradición o la costumbre y nos hace recordar que eso es una ciclopista. Tiene usted muchísima razón, qué buena observación que no habíamos hecho y le haremos llegar a la autoridad. ¿Sería bueno que también en Río Verde realizaran actividades como Zumba y Domingo Culturales? Perdón, en la plaza, así como lo realiza en Ciudad Fernández. Ay, pero creo que la de Cultura de Río Verde anda tan atrasadita. Bueno, con decirle que tanta cultura tiene, que no deja entrar a la gente a los baños, que no deja que se estacionen porque tiene ya su lugar exclusivo. En fin, que le diré, que con las casas que prometió Óscar Bautista en Colonia Santa María de Llanitos, bueno, pues acuda a su oficina, se me hace que por ahí están algunos trámites pendientes. Señora Ale, la entrega de lámpara será también para Ciudad Fernández. Imagino que es regional, así que pues usted no se limite, venga. Ya se concretó, hablando de Ciudad Fernández, ya ha sido concretada la gestión para el rescate de la extienda del Issste, usted recordará, allá por la carretera, cerca de Casablanca. El servicio público, la clave es enamorarse de las necesidades de la gente, pero además luchar a favor de ellas, dijo el presidente municipal a maestros jubilados de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, con quienes platicó en un desayuno que le ofrecieron. Por esta razón y a petición de ellos, logró el rescate del edificio de la extienda Issste, ubicada en la entrada de la colonia Casablanca, luego de la solicitud que le presentó a su vez al delegado estatal de la institución, y a raíz de esto, se hará por todo el Estado, donde se ofrecerán talleres y atención médica a los maestros jubilados y pensionados, pero todo nació de esta necesidad planteada. Les dijo el primer edil, que ya no se trata de estar atrás de un escritorio, sino de salir a visitar a la gente y entrar en diálogo con ella, porque solo de esas formas nos enteramos de sus reclamos de viva voz. Quiero hacer las cosas bien, les expresó. Hay condiciones para desarrollar el municipio, porque hay coincidencia política en los tres niveles de gobierno, además de los representantes del Congreso de la Unión y Estatal, la cual se aprovechará para gestionar más. Dijo que platicó de cerca con todos los sectores en campaña, e hizo el compromiso de gestionar apoyos, y este ya es uno de ellos. Pidió a la población olvidarse de partidos políticos y coincidir en el trabajo, porque traemos la pila bien puesta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tengo muchos WhatsApp, no sé si suspender los WhatsApp, porque con esto de los WhatsApp se me desató. Quizá lo vamos a tener que quitar. Señora Alejandra, soy su admirador número uno, Miguel. Muchas gracias. Sabe usted que la quiero mucho, reconozco su trabajo, su ética, guau, 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 cosa que ningún otro medio practica. Le mandamos un gran abrazo y un saludo de parte de toda mi familia, mi mamá Elena, mis hermanas Jessy, Leti, de mi parte, que la quiero mucho atentamente. Le deseamos a todos, los de su equipo, a todos los mejor, los queremos mucho. Muchísimas gracias. Mande saludos a la familia Reina Mesa. Gracias. Muchas gracias, gracias. Dice, bueno, esta ya la leímos. Dice este mensaje, hola, buenas noches. No podrá pasar un número para poner una queja a la escuela primaria Benito Juárez, porque empiezan las clases antes de las 8.30. Se supone que la entrada es a las 8.30, cuando los niños llegan 8.20 u 8.25. Los regañan y les dicen que la entrada es más temprano. Por favor, dígame con quién me puedo quejar. Tiene que venir directamente a la URSE con el profesor Miguel Ángel Rivera Arellano. Él ha dado las indicaciones y no porque a él se le haya ocurrido. Es una indicación que viene desde la capital del país, inclusive la capital del Estado. Y no me marquen, por favor, no le voy a contestar, no puedo contestar en este teléfono. Marquen el 87.98.58. Bueno, le decía, vaya a la URSE, si es tan amable, ahí le podrán atender a usted. Así que, bueno, vámonos. No me marquen, por favor. Por favor, proyectan cambios para mejorar el centro de la ciudad, el centro histórico de Río Verde. Se reúnen empresarios y gobierno municipal, planean el cambio de vialidad en algunas calles del centro. Todo con la mira de mejorar la vialidad y evitar los congestionamientos viales que se causan actualmente. Alfredo Navarrocha, titular de Fomento Económico, fue quien expuso a los empresarios y comerciantes este importante plan de vialidad. En la parte sur tenemos la calle Jiménez. Jiménez, damos vuelta en Madero, que se va a cambiar la circulación hacia la derecha. Da vuelta el 5 de mayo y regresa por Gama, que también se está modificando la circulación. Eso nos permite hacer un circuito muy cerro y haber retirado del centro, que es la plaza principal. En esta área está limitado el estacionamiento. No va a haber estacionamiento en esta calle. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Eso va a ser antes, no va a ser fácil, ¿no? Porque tenemos el mercado, el volataje, el descargue, el descargue de las rampas de taxi. De todas las rampas de taxi. Entonces, ahí hay un circuito interior. Este circuito interior, se van a mejorar las banquetas, como algo parecido a lo que se hizo en la calle Escandón, por ejemplo. La Quiménez, la Braga, la banqueta, la circulación, y que sea un circuito rápido de circulación. Hay un circuito exterior, que es el que abarca, por ejemplo. Pero es a la inversa de las manecidas del reloj. Vamos a empezar arriba por la calle Guerrero. En aquella esquina, del lado derecho, podríamos salir en el punto rojo, está en Ébano, más o menos por ahí. Entonces, es la calle Guerrero, que llega hasta el culto, sube y da vuelta en Juárez, que ahora es hacia el sur. Llega hasta la calle Aldama, y Aldama se va hasta Galeano. También está limitado el estacionamiento en esta área.